Me gusta el sufrir, sufrir de bebé, de bebé, de bebé Mucho te gustaba bailar con él Si me gustaba teniendo la voz, te miré Usando de ti la proleta, abrazó de cualquier otro Gracias por ver el video Bueno, y aunque no means seas como bebé Y aunque no pegas al mujer Eso va a ver todo Si me gustaba teniendo la voz en amor Y aunque no me gustaba tal vez Vamos a ver, si me gustaba Aquí estoy desesperado Dime que te puse a casa y me acordaré Y me acordaré con tu mamá Si me gustó el favor de la llora de ti No me gustó el día de la vida, me siento muy feliz ¡Como me dicen! Dime qué Pero si tú sabes Dime qué No me importa Dímelo bien Me sigo Me sigo ¿Qué soy? Si me da miedo Dime qué No me importa Dímelo bien Me sigo 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 ¡Vamos en el mundo! ¡Vamos en el mundo! ¡A dónde pondré? ¡Vamos en el mundo! ¡No! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!